Los visitantes abordé una temática muy actual como el uso de los agrotóxicos en el campo. Me meto con un personaje sobrenatural que vuelve a la tierra, fumando, vuelve a la tierra. Con una misión, él no sabe cuál es la misión, pero tiene el poder de ver luces en las personas de maldad, rojas y de enfermedad que son violetas alrededor de la persona, es como un aura alrededor de la persona. Llega a una granja, está todo orgánico, se alimentan de energía orgánica, se siente bien, no sabe cuál es su misión hasta que cambian la producción para la soja transgénica, empiezan con el uso de los agroquímicos y ahí se empieza a sentir mal y ve que el nene de la granja está enfermo y que su misión es salvarle la vida. Bueno, 22 libros ya llevamos. Sí, 20. La verdad es una producción bastante buena y esperemos seguir sumando. ¿Por dónde lo que se viene? ¿Por dónde vamos a abordar? ¿Seguimos relacionados al fútbol? ¿Vamos incursionando en otros ramos? Sí, el fútbol a mí me da la posibilidad de abordar la temática que yo desee. La verdad que en el fútbol confluye todo porque está dentro de nuestro ADN, entonces de lo que quiero hablar puede estar mechado el fútbol siempre. Y entonces siempre hay un poquito de contenido futbolero en las diferentes obras que hago, pero ya te digo, no quiere decir que sean obras de fútbol, yo creo que son historias de vida. De esas historias de vida, ¿cuál impacta más y cuál relacionado al fútbol te queda marcado? ¿O podemos tener en el futuro de algo que te alejó, por ejemplo, del fútbol, plasmarlo en un libro? Sí, las experiencias de vida sin duda que están a la hora de escribir, uno no las puede quitar, uno es lo que vivió y entonces a veces las voy mechando en las diferentes historias. Yo creo que tengo tres obras que gracias a los lectores se transformaron en clásicos ya literarios, como es La Botella, Mi Mundial y El Muro, una de ellas llevada al cine, nada más y nada menos. Pero ya te digo, es gracias a que ellos las adoptan, las quieren, las leen y después las comparten. Te saco de esto para meterte directamente en cuándo vas a contar lo tuyo. ¿Por qué del fútbol y esos entretelones del fútbol que mucho se habla y a veces poco se sabe? Sí, este... ¿Lo tenés pensado en algún momento? Sí, no pienso escribir una biografía simplemente por el hecho que siento que mi vida es tan común como la de cualquier otro, así que sería bastante aburrida mi biografía. Pero sí, yo no ando ocultando nada, yo siempre digo la verdad, a veces la verdad choca y hay gente que se siente mal cuando la describo, pero no tengo nada que ocultar, así que en mis libros y en mis entrevistas digo, porque no le debo nada a nadie, así que lo puedo hablar lisa y llanamente, las cosas que me parecen que están bien y las que me parecen que están mal también.